A hacer una serie de esfuerzos para ir conformando directivas en los diferentes cantones, parroquias, barrios y estamos pues en ese esfuerzo. Yo debo mencionarle que internamente se han conformado las directivas del Frente de Juventudes, del Frente de Profesionales, del Frente de Mujeres en primer lugar y luego ya a nivel de las parroquias y cantones se están conformando las directivas. Por ejemplo, la semana pasada hemos conformado la directiva de la parroquia El Valle, estamos conformando en los próximos días las directivas de Quingeo, Santana, Tarqui, etc. Nosotros vamos a seguir exactamente las reglas internamente, vamos a tratar como ha sido nuestra práctica usual de la forma más democrática posible y cuando se llegue el momento de decidir sobre directivas de igualdad que será en los primeros días del mes de julio de este año y de candidaturas tanto para asambleístas cuanto para alcalde o prefecto, concejales, juntas parroquiales, etc., etc., seguiremos las reglas existentes. ¿Los aspectos de candidatos? No todavía, en este momento estamos más bien en el fortalecimiento del movimiento. Quisiera invitarles el día de mañana, tenemos una peña de confraternidad justamente con el objetivo de más bien unir un poco a la familia de igualdad e invitarles para que nos acompañen en este acto que se desarrollará en el Colegio Médico a las 20 horas.